Becky G, Jennifer Lopez y Dana Paola fueron de las más sexys en los premios Latin Billboards 2017. Cuando se trata de música latina, lo sexy nunca puede faltar. Dana Paola fue una de las estrellas que acaparó miradas por su selección de moda. La joven llevó un vestido transparente, luciendo solo ropa interior, color piel por debajo y su cabello recogido. El estampado de rosas es algo que actualmente está muy a la moda. Hablando de rosas y el color rojo, ni qué decir de Becky G quien se lució de rojo. La joven estrella llegó a estrenar cabellera ya que recientemente debutó este nuevo look de una melena un poco más corta. Su nuevo estilo se le ve muy juvenil y ni qué decir de este vestido ampón que le lució a la perfección. Por su parte Jennifer Lopez impactó una vez más posando en la alfombra roja de color negro dejando poco a la imaginación. Jennifer lució este vestido repleto de recortes de Juliana McDonald que solo tapaba lo necesario. JLo lució el cabello larguísimo y recogido para la ocasión. Entre otras de las mejores vestidas estuvo nuestra amiga Sofía Reyes quien llegó como princesa pero ahora quiero saber cuál fue su favorita. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram para que me dejen saber por ahí ¿les gustó el look de Becky, Dana o JLo? Comenten aquí debajo y después denle clic aquí para ver el repaso de los mejores momentos de los premios Latin Billboard 2017. Suscríbanse a Clevver y nos vemos pronto.